Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. No necesitas nada. Claro, claro, tienes razón. Pues hoy estamos muy felices de poder compartir, hay muchas cosas que contarles. Chicos, me da mucho gusto ver a mi Jerry, peinadito, bañadito, eso no todos los días. Sabía que venías, solo porque venías. Me da mucho gusto verte también, mi amor. Lo amenazamos, lo amenazamos para ponernos guapos. Ustedes tienen que saber que cuando empezó este programa de Todo Incluido, que era de radio, Natalia fue nuestra madrina en ese primer programa. Sí, me acuerdo perfectamente de esa mesa redonda, redonda. Es que ¿cuántos años ya de conocerte Natalia? No digas, no digas, no digas. Poquitos, poquitos. Bien diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, pues ya son, mija, llevo yo 19 años de hacer teatro y tú fuiste de las primeras, por decirlo en verdad, que siempre tuvo una gentileza en cubrir mis proyectos, en alguna manera hablar de quién era Natalia Sosa, ¿no? Esa promesa en ese entonces, era yo de las promesas en el teatro musical y pues es un gusto volver a encontrarnos y hablar de los proyectos que estamos haciendo actualmente, ¿no? Que son muchos, son muchos. Disculpenme, ando bobada. Andas muy trabajadora, muy trabajadora. Ando bobada. Ando bobada, sí, 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 bendito Dios. Todos se empezaron a detonar varios proyectos al mismo tiempo. Gracias, ¿por qué no? Y así pasa también. ¿Por qué no, verdad? Entonces, pues ya llegó un momento en el que el cuerpo dice, respira, tranquilízate, porque este... Luego no hay y de repente se juntan todos. Suele pasar, ¿verdad? Que está uno rascándose la panza y nadie te habla, nadie te manda ni un WhatsApp, ni un meme y de pronto... Todo sale. Y además te vemos feliz, te vemos contenta, ¿no? Sí. Y tienes toda la razón, mi amor. No puedo ocultar las grandes bendiciones que están en mi vida. Claro. Como el día de hoy, que hoy en la noche voy a estar un concierto en el Foro Total Play. Dos proyectos de teatro que me emocionan, que me ilusionan mucho. Y pues feliz de cerrar el año haciendo lo que amo. Trabajando con mi familia, pues tratando de abrir nuevas puertas de lo que sea, ¿no? Claro. Y poder saludarlos, por supuesto. Oye, Nati, y regresa Cats, que no te deja, y no te dejará nunca Cats. Siempre vas a ser parte de esa maravillosa obra y otra vez regresan. Pues a mí me ha sorprendido que regresara. La verdad es que Gerardo Quiroz es un productor, en verdad, que se nota la pasión porque como está la competencia actualmente en cartelera, él dice, apuesto por esto, no solamente porque es una fórmula ya probada, sino porque es una obra que está más que visto, que conecta con el público. Es una obra muy difícil porque tiene un lenguaje muy especial de los yélicos y el edén sideral y cosas que no existen que de pronto la gente dice, ¿de qué se trata? Sin embargo, ha logrado conquistar el público y son de esos garbanzos de Alibra, de estas obras clásicas que siguen estando vigentes y que el público tiene ganas de seguirla viendo, ¿no? Y es fascinante porque hoy viene renovada y eso es algo real. Acabo de tener estos días de tener un ensayo general con la nueva compañía y está increíble, brutal, energéticamente, en cuestión técnica, dancística, está pulcra, está exacta. Y bueno, estando liderada esta compañía por Yuri, yo creo que tiene muchos puntos a favor de esta nueva apuesta. Se va a presentar en un teatro, en el nuevo teatro Centenario Coyoacán, que invita a la cercanía a poder ver cada uno de las emociones que ocurren en estos gatitos que a través del maquillaje, a veces por la lejanía, en un teatro San Rafael o en el Silvia Pinal en su entonces, tal vez no podían distinguirse. Y yo creo que en esta ocasión va a ser muy claro cada detalle que ocurre en la obra. Jaime Rojas está cuidando, el director escénico, está cuidando cada detalle, ¿no? Que quede muy claro en los bailarines, en los actores, en los cantantes, que quede muy claro el porqué de cada escena, el porqué de cada transición y eso es bien importante, que siempre estamos tratando de buscar dar algo más en una obra de teatro, ¿no? Y con eso nos vamos rapidísimo a un corte comercial y regresamos. Hablo mucho, ¿verdad? No lo sé! ¡Tresente, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!